Tenemos en la línea a Jason Ceseña, quien fue, como le decíamos al principio del programa, uno de los que forma parte de este grupo de excursionistas aquí a la Sierra de la Laguna. Jason, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Buenas tardes a ustedes también. A ver, cuéntanos un poquito, ¿cómo fue que se organizó esta excursión? ¿Quiénes fueron? Buenas tardes. Primero, tú eres del Cuerpo de Bomberos, ¿no? Del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas. Recibimos la llamada de una alerta de 10 muchachos y una maestra, en total un 11 jóvenes que no llegaban al punto de reunión. El punto de reunión, el aguaje, en la Sierra de la Laguna ellos tenían pensado, o bueno, el último grupo, porque ellos salieron primero, pero los desaparecidos salieron primero. Tenían pensado verse todos ahí y agruparse en un horario de 10, 11 de la mañana. Al no encontrarlos, el último grupo que dejó de verlos a las 8 de la mañana, pues se alertaron un poquito y empezaron a sacar un poco de conclusiones en dónde estaban o si ya habían bajado o descendido. Al no verlos ahí, pues emitieron una señal de alerta, ¿no? Se activó el Cuerpo de Bomberos, dirigido por nuestro comandante Juan Carvajal. Juan Carvajal, ¿no? Y él mismo fue el que seleccionó al personal para la búsqueda. Nos agrupamos, nos equipamos, y el Cuerpo de Bomberos cuenta con personas que ya han ido en muchísimas ocasiones a la Sierra Laguna, y pues obviamente confió en nosotros. Nosotros fuimos dirigidos por el teniente Enrique Angulo, y pues empezamos a iniciar la búsqueda antes de que llegara cualquier otra corporación, porque conocemos el lugar y tenemos la confianza también. Y así fue como empezamos a hacer la búsqueda. ¿Cuál fue la idea de esta excursión? Ellos salieron muy temprano para regresar el mismo día, ¿no? Ellos, es un colegio, no he decidido el nombre externo, fue el día miércoles que ellos hicieron una excursión normal, como un campamento dirigidos por un maestro y una maestra, no recuerdo bien si iba otra persona. Este, el miércoles empezaron a subir y tenían pensado llegar en las faldas del cerro, estar todo el grupo, dos de la tarde, tres de la tarde, del día domingo. El descenso es su del día domingo. Al no verse en esa hora, pues obviamente se emitió la alerta, ¿no? Una de las mamás que supo que su hija no llegaba, le puso el localizador. La niña casualmente estaba en un momento, en un lugar que tenía señal de teléfono y entró la localización y nos pudo dar un, un este, una idea de en dónde estaban, pero realmente ellos no estaban en la Sierra Laguna. Ellos, bueno, estaban dentro de los aledaños, pero no estaban en el lugar de campamento. Ellos estaban, habían agarrado otro camino a San Simón y se habían bajado, descendido como cinco o seis horas. Se dieron cuenta que no era, o sea, de las ocho de la mañana bajaron, se dieron cuenta que no era ese camino como a las dos o una de la tarde y regresaron. Pero todo lo que habían bajado, creyendo que era el camino a los que se volvieron a subir y eso les hizo que llegaran todos deshidratados. Mira, tengo en la otra línea Jason, Jason Ceseño, también de Cuerpo de Bomberos de San Lucas a Juan Carvajal. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Armando, buenas tardes, buenas tardes a todos los auditorios. Oye, ¿qué se puede aprender de esto? Porque hay gente, jóvenes sobre todo, y de escuelas que quieren ir a visitar la Sierra de la Laguna, sobre todo ahora que son vacaciones, un lugar que ofrece un espectáculo muy especial, ¿no? Porque encuentras hasta pinos ahí arriba, ¿no? ¿Qué se puede aprender? Primero, ¿este rescate se debió a que gracias a que tenían celulares? Así es. Ya Jason lo estoy dando por los pormenores de la situación. Efectivamente, gracias al celular de una de las niñas que se encontraban estaviadas, esta niña logró hablar con sus padres, les dio la posición que les arrojaba el GPS del celular, y gracias a eso, pues, tuvimos, de primera instancia, el lugar donde se encontraban. Esto facilitó la ubicación de los jóvenes y de la maestra, porque ya teníamos el punto de referencia. Así es que lo que se hizo, pues, fue agrupar a la agencia, primeramente de Cabo San Lucas, posteriormente de Pescadero, para pasarle la localización y pudieran desplazarse directamente hasta donde se encontraban esos jóvenes y sus maestras. ¿Qué aprendemos, Armando? Pues, aprendemos muchísimo. Yo creo que aprendimos todos los involucrados en este evento. Aprendimos planeación para los padres de familia, para los maestros, para los alumnos. ¿Y para cualquier excursionista que le guste el alpanismo? Para cualquiera. La sierra es un lugar muy... Así es. La sierra es un lugar muy bonito. En términos generales, es una zona segura. Sin embargo, pues, la amplitud de la misma representa un cierto riesgo para la gente que no ha subido, que no conoce el área. Es importante que los papás, que los alumnos, que los maestros, que tiendan a ir a visitar la Sierra de la Laguna, pues, se sobran con gente experta que ya ha visitado la Sierra de la Laguna, que no vayan solos, que siempre lleven guías. De hecho, hay guías profesionales que prestan el servicio. En ocasiones, el Cuerpo de Bomberos presta esta atención a las escuelas, a grupos de amigos. Con todo gusto lo vamos a seguir haciendo, pero siempre bajo un contexto de seguridad total. Oye, no da la pena el que se trazaran rutas de ascenso y descenso para, pues, facilitar a los excursionistas, pues, esta excursión, o sea, su aventura, ¿no? Y que fuera más segura. Tengo entendido que hay... Están las rutas trazadas, sin embargo, parece que sí hay un punto donde hay varias heredas, que es por donde se desorientaron el grupo, por donde se desorientó el grupo y la maestra. ¿Valdría la pena hacer la recomendación a quien está a cargo de la reserva de la Sierra de la Laguna? Pues, que todos los caminos estuvieran señalizados. Desde el mapa del Google, pues, se ve que no hay tantos caminos, hay senderos ya bien arcados. Simplemente la recomendación sería señalizarlos para evitar precisamente ese tipo de contingencia. Muy bien, pues, muchas gracias, Juan, por la información y nuevamente, pues, el reconocimiento. Si me permite, Armando, sí me gustaría reconocer la labor que hicieron todos los grupos de rescate. Se activó un plan, un plan de operación para esto y participó todos los grupos de emergencia coordinados por Protección Civil del Estado, bomberos de La Paz, Pescadero, Gendarmería, Guardabosques de Conafor, Cruz Roja Mexicana y su unidad de cazar de Canina, la Policía Municipal de Todos Santos, el Ejército, la Policía Estatal, los mandos altos estuvieron siempre al pendiente por si esto se prolongaba. Y hay que reconocer esto. Todas las autoridades se pusieron a disposición, los cuerpos de rescate estuvieron trabajando, se hizo un operativo muy especial y esto pues hay que poder ir y resaltar. Muy bien, pues muchas gracias y nuevamente nuestro reconocimiento. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias. Jason, finalmente, ¿cuál es el saldo final? ¿Cuál es el saldo de esta aventura? ¿Hubo lesionados? ¿Todos llegaron sanos y salvos? Sí, lo que... Perdón, me vi ahí arriba a las ocho y media de la noche. Empecé con el ascenso a las cuatro de la tarde, mi equipo bombero se quedó en la guaje teniendo un plan de emergencia también ahí para cuando ya los volvamos a conectar. Y andé arriba, pues encontré... No los encontraba, busqué por todo el valle y ellos venían llegando de la vereda donde tomaron camino. Entonces, si hubiera llegado antes, igual no los hubiera encontrado. Entonces, por algo llegué en el momento justo. ¿Qué edad eran los estudiantes? Todos andaban entre 13 y 15 años. Todos eran alumnos. 13 y 15 años y dos maestros, ¿verdad? Así es, segunda y tercera secundaria de todos los alumnos. Uno que otro andaba de prepa, pero todos eran entre 14. Muy jóvenes. Sí. ¿Lesionados? Ninguno. Bueno, un alumno tenía un dolor en el hombro izquierdo. Bueno. Pero ya le dolía tanto porque ahora, como había tenido un golpe en la tibia, en la pierna del lado derecho, pues ya ahora le molestaba un poquito más. Entonces, se procedió en cuanto los encontré a darles atención médica, a valorar en el estado de salud en que se encontraban, a hidratarlos porque estaban en una mala condición, a abrigarse, a darles ánimo de que sus compañeros estaban ahí abajo y fue todo. Pues ahí está. Todo quedó en un susto. Gracias y felicidades por el reconocimiento igual a todo el equipo. Ya hizo un Ceseña. Hasta luego. Buenas tardes del equipo de bomberos de Caos San Lucas. Pues es una aventura inolvidable para todos los muchachos y ojalá esto, como dice Juan Carvajal, pues sirva para que no ocurran porque debe ser una experiencia nada grata el extraviarse ahí en la sierra.